Buenas tardes, señora. Buenas tardes, ¿en quién la puedo servir, señorita? Señora, ¿será que me puede hacer quedar a mi niño un momento? No, mamita, no te vayas, por favor, no me dejes. Niña, despierta, despierta, cariño. Ya es tarde y tu mamá no ha regresado. Mi mamá no vino. Mire, señor policía, ella es la mujer que secuestró a mi hija. Señora, usted queda detenida por presunto secuestro y una menor de edad. Acompáñeme, por favor. No, por favor, usted está en un error. Mamita, tengo mucha hambre. Ay, qué muchachita, yo también tengo hambre. Pero por estar cuidando de ti no puedo ni trabajar. Lo mejor sería que me deshiciera de ti. No, mamita, no hagas eso, por favor. Ya sé lo que voy a hacer. Escúchame bien, te voy a dejar encargado con esa señora que está allá porque necesito ir a cobrar un dinero. Quiero que te portes bien y que estés tranquila, ¿me oíste? No, mamita, no hagas eso, por favor. Zapatos, zapatos, zapato para caballero, para dama, zapato, 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 zapato para caballero, para dama. Buenas tardes, señora. Buenas tardes, ¿en qué la puedo servir, señorita? Señora, ¿será que me puede hacer quedar a mi niña un momento? Mira, la que sí, ella está llorando es porque tiene mucha hambre. Y yo tengo que irme a cobrar un dinero por aquí cerca, pero no la puedo llevar conmigo. Ayúdeme, por favor. Ay, señorita, pero si usted no le conoce, ¿cómo me la va a dejar a la niña? Yo confío en usted, señora. Mírala como llora. Apiádese de nosotros, por favor. Déjemela, déjemela, pero por favor regrese pronto porque yo ya estoy para irme. Sí, sí, no se preocupe, solo será media hora. Vuelvo enseguida. No, mamita, no te vayas, por favor, no me dejes. Mamita. Tranquila, mi amor, tranquila. Yo cuidaré de ti hasta que tu madre vuelva. Es más, aquí tengo unos pancitos. Come, mi amor, come un pancito, mi vida. Ya, mi amor, no llores, por favor. Gracias, señora. Niña, despierta. Despierta, cariño. Ya es tarde y tu mamá no ha regresado. Mi mamá no vino. Es que, señora, mi mamá me dijo que me iba a abandonar porque ella no me soporta y creo que ella lo cumplió. Ay, mi vida, yo no puedo creer que haya madres que abandonen a sus hijos. Pero no te angusties, mi amor. Yo te llevaré a casa, mi hija, hasta que tu mamá regrese. Y ojalá tome conciencia y mañana te venga a buscar. Ven, mi amor, ponte los zapatos, mi vida, que ya es tarde. Listo. Hoy te vas conmigo, mi niña. Desde que llegaste a mi vida, el negocio se incrementó y ha sido como una bendición. Hoy ya tengo mi propio negocio. Gracias, señora. Usted ha sido como una madre para mí. La quiero mucho. Yo también. Vámonos, que se nos hace tarde. Mire, señor policía. Ella es la mujer que secuestró a mi hija. Y ella es mi hija. Me la arrebató de mis brazos. Ayúdeme a recuperarla, por favor. No se preocupe, no se preocupe, échate. Señora, usted queda detenida por presunto secuestro de una menor de edad. Acompáñeme, por favor. ¿Qué, señor policía? Usted está equivocado. Fue la señora quien me la dejó abandonando. Me la abandonó a la niña y nunca más regresó por ella. ¿Por qué me hace esto, por favor? Eso no es verdad. Fue usted quien me la arrebató de los brazos. Véganme, quiten mí. Yo estoy aquí para estar contigo. No, por favor. Usted está en un error, por favor. No, por favor. No, por favor, mamita. No, mi mamita, por favor. No, 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 no. Señor juez, pido la palabra. Tiene la palabra, señora abogada. Aquí mi defendida jamás tuvo secuestrada a la niña, sino la señora aquí presente la entregó voluntariamente, por lo cual exijo su inmediata liberación. Siéntese abogada, por favor. Según el artículo 192 del Código de Procedimiento Penal, estipula una pena de 15 a 25 años por secuestro de menores. En este caso, la niña es menor de edad y yo procederé a aplicar la pena más. No, yo no puedo ir presa. Abogada, ayúdeme, por favor. Señor juez, por favor, ayúdeme. Silencio, por favor. Además de la pena estipulada, usted debe indemnizar la cantidad de 20 mil dólares por daños y periciosos. Yo no tengo esa cantidad de dinero. Créamelo, por favor. Ayúdeme, abogada. Tranquila, tranquila. No basta más. Ya deja de llorar tanto, como eres una magdalena. A mí no me gustan las lloronas. Silencio, que parece que la nueva tiene visitas. ¿Ves? Ya vino tu abogada. Deja preocuparte tanto. Abogada, abogada. ¿Qué noticias me tiene? Sáqueme de aquí, por favor. Esa gente me pide 20 mil dólares y yo no los tengo. ¿Cómo está, Gabriela? Tranquilícese, por favor. He hablado con el juez y él ha dictaminado que la niña esté presente en la próxima audiencia de apelación. Y ahora de eso depende su libertad. Mientras tanto, quédese tranquila. Confíe en mí y en Dios. Usted tiene que ser fuerte, que todo esto va a salir bien. Es que ya no puedo más. Tranquila, tranquila. Abogada, ayúdeme, por favor. Confío en usted. No se preocupe. Que Dios hará lo correcto. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Ay, señora. No se acerque a la niña. Mantenga la distancia, por favor. Mamita, tengo mucha hambre. Ay, solo molestando vos, muchacha malcriada. Ya me tienes harta. Si sigues molestándome, te vas a ganar un manazo, ya verás. No, mamita, ya no me hagas daño. Vámonos de aquí. Ay, qué muchachita. Yo también tengo hambre. Pero por estar cuidando de ti no puedo ni trabajar. Lo mejor sería que me deshiciera de ti. Mamita, no hagas eso, por favor. Vas a quedar muy linda, mi amor. Sírvete, mi niña. La lechecita y las galletas que más te gustan, mi amor. Gracias, señora. No puede ser. Por culpa de esta niña lo he perdido todo. Que iras. Señora Anabel Jueva Benítez. Queda arrestada por falso testimonio y abandono a una niña menor de edad. Señor oficial, proceda a su detención. Esto debe ser un error, señor juez. Escúcheme, ella es mi hija. Yo soy inocente. No me puede arrestar. Si tienes hijos, consérvalos como un tesoro. Bríndales amor. No los abandones. Ni busques sacar beneficio por ellos. Recuerda que las mentiras tienen patas cortas. Mientras que la verdad y la justicia siempre triunfarán. Gracias. 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 Gracias.